Como yo lo comentaron, mi compañero, tengo mi bestia, como 12 bestias, bueno, lo robaron todo mi bestia, como lo llevaron mi bestia, lo robaron, me dijo desde mi compañero como estamos esperando allá un camino. Por eso que así me dijo, pues, me da miedo, como no quiero entrar allá en mi colonia, porque si me da miedo, porque si lo mataron desde el Juan, por eso que me salí, como estoy rentando todo allá en Jitotol, porque si yo no tengo mi casa, están rentando todo mi hijo. Porque si, así como, allá se quedó todo mi terreno, mi cafetal lo robaron todo, 16 mil de cafetal. Tengo como 120 hectáreas mi terreno, porque allá se quedó.